. Ya muchachos entonces estamos de vuelta en el micrófono nos encontramos yo TheRightOne para variar como todos los nombres de aquí en adelante en Death Match con todos los Hell in a Cell Steel Cage Matches que tenemos aquí entre los mejores jugadores de la escena nacional de todos distintos juegos que se quieren ver la cara El día de hoy tenemos a Laguna vs Clés y hoy día me acompaña en el micrófono de gran casco No saben nada, no saben nada, hay uno que acaba, pero acaba de debutar en la capital Acaba de llegar a la capital de vuelta a poner orden en este lugar No hay nada más ni nada menos que yo, ¿qué hicimos? La CAS, este CAS, llegamos a poner orden en los comentarios Obviamente acompañado del capísimo de Gonzalo, The Right One Y nada, se nos viene hoy día altísimas retas, altísimos enfrentamientos en la jaula de Dreammatch Deathmatch se llama hoy, FT10 tenemos, agendado y entra en Laguna Y Clés, exactamente, promocionado en Facebook y tu balón Con Pater, nada, güey Hace tiempo no he venido a Dreammatch, cabe destacar que cada vez que vengo, como un poquito saltado, está más bonito Sí, sí, está bien, están haciendo una buena pega a la puta Hay harta polera, harto trofeo, harta máquina, cada vez se extiende más el lugar Ajá Está llenísimo Mucha gente jugando, que es lo importante Es un personaje de estrella Está WiiWi, está Padel, está... Jugando solo de FT3, pero el terror hay de almera No de FT3, pero acá, ya, eh Y WiiWi que se está haciendo, pero la América con Rachid Sí Ahí lo sacan, hombre Ya, pero esconden los monos, sí, vos Jajajaja Bueno, jugaron un poquito los muchachos Esto todavía no es oficial, ah, nos van a dar el... El thumbs up, cuando yo estén listos los muchachos Wolt Okay, aquí va, ah... Arras Lozame Lozame Trabajo Lozame Arras Lozame Lozame Izabas Lozame Ah Coñzame Lozame Dicen que lo tiene ahí guardaído en el cajón. Sí, sí, de repente saca a Bison. Hace unos días, cuando estuvimos en PHD, se jugaron algunas peleas allá. Lo vi jugar con Bison y bien, 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 bien. Si lo tiene ahí guardaído en el cajón, pero nunca se olvida. Como la camiseta de Chile, ahora lo tiene guardada en el cajón porque no vamos al mundial. Pero no se olvida al himno. Gracias por ver el vídeo. Tengo el cariño de apagar esto. Tengo el cariño de apagar esto. Tengo entendido que no. Pero revisemos porque tenemos las notas para eso. Tengo el cariño de apagar esto. 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 Yo soy un jugador saltando los deditos. Sí, creo que esta deberíamos ir ya al match definitivo, al F10 definitivo. Sí. ¡Ah no! Flesh que se pasa el besteler y lo castigan. ¡Ouy! ¡AH no! ¡Ah no! Ayo. ¡Ah no! ¡Ah no! ¡Aė agro! ¡Round 2! ¡Fight! ¡No! ¡Aė ha! ¡Dios! ¡Aė ha! ¡Aė ha! ¡Aė ha! ¡Aė ha! ¡Aė ha! ¡Ja ha! ¡Nos rius! ¡Dios! ¡No! ¡No! ¡Scatad! ¿La 1 diría irá con Akuma a la definición? No creo, cuando le toca con... O sea, hoy por hoy, se siente un poquito más sólido con Ken Ajá Si, contra Balrog, definitivamente... Solo con un tema de stamina no te conviene tanto... No, no te conviene Akuma Quizás uno de los matcha más complicados para como ha hecho el tema de Balrog Ya, perfecto Al final el tema para el factor comeback puede ser letal contra Kuma O sea, por la baja stamina que tiene, te puede hacer la gran Balrog Pasa que... Dos veces mal parado y obtuviste lo que mereciste De hecho, hoy día... O sea... Hace unos días atrás, John Hu publicó un tier list ¿Ya? Yo creo que hizo también un postulado de su parte Y hoy día publiqué el mío, que yo ya lo tenía hecho como hace... Un buen rato, ¿cachai? Donde salió Seku, lo analicé un poco, hice el tier list Y ahora que ya, como que... Junte opiniones y todo eso, ¡BOOM! lo publiqué Y yo considero que Akuma es por ahí el personaje más completo del juego Para mí está el tier más alto junto con Ibuki y junto con Rachid Y Akuma, ¿qué es lo que tiene que no tiene esos personajes? Claro, tiene un Vortex terrible con el trigger Terrible Terrible, o sea, es como... Abrumante, en verdad Claro, es lo que pasa en los juegos, lo que lea cuando... La agresión paga también La agresión en Akuma, o sea... Defensivamente, claro, sí, tiene abracad infensible, tiene el teleport Tiene... Tiene poderes normales también para defenderse en temas de spacing Pero lo que mejor tiene es... Todo lo que es... Un kit de herramientas ofensivas, o sea... Vortex con Fireball, Framecraft con Leasing Lo tiene todo Es que es... Eh... Cross-up especiales en el caso del Demon Flip que tienen en este juego El... El Demon Flip que si no lo cancel hay... Este otro corrige el barrio... Eh... No, ese es terrible Terrible, realmente lo que tiene Akuma... Es un gran... Es un gran... Kit de herramientas como dice Casco Y además de todas las cosas lo que tiene... Eh... Akuma es altísimo baño también Y dependiendo de todas las cosas tiene altísimo baño Empezamos entonces... ¡Uh! Seguí invisibilidad ante el proyectil Estaba probando ahí los reflejos de Kless En un momento de la una y de inmediato Kless le dice si viene preparado hoy día Se toma un capisito Jajaja... Si parece... Upa y entra... Derecho al Tatsu Tatsu medio no más nuevamente Targa el combo desde el counter Tatsu fuerte a la esquina Y empieza el carrusel ¡Uh! ¡Uy! Targadito Level 3 parece que era ese Tatsu medio no más nuevamente Targa el combo desde el counter Tatsu fuerte a la esquina Y empieza el carrusel Estaba jugando ¡Uy! El Chorio fuerte Para complementar en el combo ¡Uh! ¡Ah! ¡El chip shot! Y ahí está la cancela Primera sangre derramada para Kless Exacto Le castiga al comienzo El whiff de la patada Y luego logra convertir ahí con el target Y piso Tom que le da la victoria a Kless 1-0 en esta primera de bastantes retas que vamos a tener en este FT-10 El 10-max que viene El 10-max que viene está utilizando Esperemos dure harto porque son de los mejores ¡Uh! ¡Mueve de la escena! Crash counter Tatsu EX para el corner carry ¡Upa! ¡Perfecto! ¡El counter hit! ¡Uy! Queda vendido Cualquier strike No, el tap no Queda positivo siempre Siempre, todas las versiones Sí, lo único que le puede castigar a Balrog Es el launcher Y el overhead Es lo único castigable que tiene ¡Uh! ¡Upa! Que le entró ahora sí Target combo para complementar Un reactivo Kless el día de hoy Ya lo hemos arriesgado Cuidado con los fire ¡Uh! Y se lanza por abajo ¡Oh! Se va con el sweep Sí, exactamente Una decisión bastante cuestionable Y es el 1-0 para Kless Sí Bien ahí ambos jugadores Absolutamente Manejando bien los espacios defensivos Y los espacios defensivos Kless que se queda con la primera victoria Del 10 que tiene que completar Para coronarse como victorioso En este FTX Laguna Muntre cayó con los normales No está abusando para nada Es lo que puede responder Kless también Exactamente En este momento no tiene barras Entonces está peligroso Y debería tomarse un punto más de atribuciones ¡Uy! Perl entra un crash counter Sí Se lanza nuevamente por abajo Va para la verdad Dejar knockdown Que dan bien posicionado Pero no tenia haciendo el caso El train Es muy a favor de Valrond ¡Uff! ¡Ay! 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 Muchísimo daño Entra en counterkit perfecto Y es... Otro... Otro round para Kless Un round entre los trains Le dan... La oportunidad a Kless De no disnubir la barra de estoy Y al final un golpe fuerte Lo deja... Completamente entregado A lagunas Un round de aéreo Un round de aéreo Crash counter en el sweep A la esquina Le grab... Otro más carrusel Y lo bajamos ¡No! No lo bajamos Siga carrusel Y ahí sigue ¡Uuuuuy! ¡Ay! Corner carry nuevamente No te vas a ningún lado El counterkit que obviamente no tiene para confirmarlo ¡Uy! Me puede haber entrado en cross up No fue el caso Targa el combo directamente al Hadoken y X para quedar a salvo No confirma lagunas Chipshot y el cancel Tiene el reversal Perfecta la confirmación ante el counterkit Va por el cross up esta vez Bien amigo Bien la defensa de Kless Tiene la contactiva ahí ¡Uuuuuy! Es complicado lo que hace lagunas Porque va por el fireball normal Va por el Hadoken Eso queda totalmente castigable Recordemos Lo quiero cerrar Reversal para sacarse la versión de siempre Y siempre la HPa Muy buena decisión de lagunas Le gasta todas las barras Y se queda con el round Si Una decisión necesaria Porque Kless Si bien ya no tenía barras Un normal y ya está Exactamente Y también una buena situación Porque claro Como dices tú Kless en este momento No tiene ningún recurso Algún optimizado Pero estamos llenando la primera barra Si Laguna lo que le falta yo creo Para poder adaptarse más Al juego que está planteando Kless Es aprovechar las instancias Donde no tiene barra y X Y tratar un poco de abusar de los animales Que tú sabes de quién Si Exactamente Uy Madro Mal momento para golpear Le entra un combo que Ya con esos 4 hits Le hizo bastantes años Lively desde Kless En este momento Exacto Y con un round para cada uno Se complica para laguna Esta segunda pelea Tiene ahí un round Agarre para Un pequeño orden Uy que confirm Perfecto Y se lo lleva a la esquina Cancela Uy fue por el cross up Qué peligrosa situación Va corriendo No más Chipshot Y tiene todas las barras No no pega No está en el combo Al Tatsu fuerte Si Hablando de drops críticos E Kless se la mete Si 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 El cross up que plantea lagunas Ahí no era por un tema tanto de mixups Sino más de follow up Exactamente Para hacer que Kless perdiese la carga También Igual es complicado meterse a la esquina En un momento Está crítico de la pelea Pero Le termina apagando Exactamente Termina apagando Apagado Jajaja Claramente Bueno extraña la situación Porque Fue un drop Bastante poco convence Uy le entra Crash counter directamente Al chorio que fuerte Uy perfecto Shipping Otra vez el combo Y está muy cerca del stun Ojo con eso Uy se para nomás con el track El combo que sale muy rápido Eso no queda castigable Crash counter de nuevo Las lecturas de laguna Está impecable Tiene en esta ocasión Que paga la lectura Uy le entra el tab Cancela Uy el stun ¿Esto es gracia intencional? Me pregunto yo ¿Cómo paga? Exactamente ¿Cómo paga el reset chileno? Wow El Chilean Reset El OT Reset Quinta forma delante Aereo Crees que se defiende En el segundo piso Uy no lo confirma Vamos a rebloground Con las enfermedades Hay lagunas Ay Podría reaccionado mejor Había leído El salto de Kless Con un salto neutro Uy también Los saltos neutros Son super útiles Cuando te lanza encima Claro Con el straight forward Después tú lo terminas castigado Con full combo Castigo completo Aluc Masjara Ay Otro más El Nissan Para allá Para acá Se paga muy bien lagunas Sabiendo que se va a parar Con el straight Carrusol de nuevo Mira como baila En el wake up Uy Tirando unos pasos En el wake up de Kless Exactamente En el wake up de Kless Perfecto lo que hace lagunas Ay Uy Bienvenido a la barra Agarra de la barra Para el wake up No quiero tu Orget Que bien Churuki en medio Muy bien medido Bien ahí hacer la ejecución Más tardía para Luzgar hacia el lado Por ahí que tenemos que ir Cuidado la posición de Kless Estajamos un día Se que tenés ahí ahora Como en la pelea Bueno en la situación Esa es la perfecto Y entra con buen combo No me daño Arriba Abajo Agarado Perfecto Le castiga el salto en el otro Pasa por abajo No confirme el contest Pero abajo El chip shot Si No hay drop esta vez Si 2 a 1 para Kless Que le da la pelea Ojo Si A ese drop le cuesta la pelea Era un momento vital Esta es la segunda pelea Para el jugador 2 Esta es la segunda pelea Ronda 1 Llega Ujuu Viene ahí la parte de la pantalla De los muchachos Con mucho cuidado Uy Pasa por el fader No le importa nada Claramente el swing Termina entrando por encima Confirma perfecto El counter de las lagunas Quiere hacer el corner carry Uy pero Kless Straight forward Bogle con el EX Y sale perfecto Esta es la pelea entre ambos Uy No descansó Uy perfecto Confirma con eso Si A ver Las bondades del Season 2 Uy Pasito para adelante Pasito para atrás Laguna que al final no logra entrar Pero no fue la defensa de que No lo tuvieron No lo tuvieron La cancelación Al final termina ganando igual la pelea Pero La cancelación Y ojo que no fue combo No, no entró en combinación El combo chico De los straight forward Fue un momento en que Laguna Derecha mete ese juego Brina Exacto No llega No llega Como le esta pagando El día de hoy Las sweeps Si bien anteriormente le costo Un round Ha conectado varias lagunas En estos enfrentamientos Poco podemos hacer al respecto en verdad Porque es donde estan las barritas Claramente Uy Y ahí está criticando Le da por la chasquilla Y el daño No perdona Le pega en las bananas El ritmo tampoco dijo Daddy Yankee Jajajajajajajajajaj 3-1 en este momento para kles Si Solísimo en este momento kles Que como decíamos hace un rato antes de poder poner inicio a la transmisión Viene solidísimo, Klesz viene de ganar una fecha del PH de Pro Tour Que donde le ganaron una final por winners Exactamente, y por winners, o sea No se dio Exactamente Sí, increíble lo de Klesz Y está por aquí en pantalla, o sea, está muy bien con las reacciones Está muy bien con sus textos Uy, el tap Uy, otro más Como que se vive el zoom Casi perfecto de la pelea Ay, ahí está Completamente dominado, un punto hacia adelante Acá está juntando una barrita Eso es lo que pasa con Valvo, una vez que se te mete en la cabeza Sí Lo único que tenís tú como en defensa, o sea, pensáis solo en los puntos Exactamente Por acá me voy a pegar por aquí adelante, me voy a pegar por acá Y te abre una esla de defensa y ¡pum! Y sí, después a comer A piachera nomás Klesz repartiendo daño ¡Ay! No me logra confirmar Klesz Algo quería Para tratar de sacar un poquitito a Klesz de su zona de confort Uy, otro tap Uy, crash counter Chorio repa A la que le criaste nomás Uy, entra perfecto counter hit Al tazzo fuerte El corner carry Carrusel Carrusel ¡Presión! ¡Uy, perfecto! Al frente para el counter hit ¡Es tuve muerte! ¡Uy, cuidado con las patitas! ¡Cuidado con los todillos! ¡Ahí está! La determinación de Lagunas Sí Que se mató a todos Le da dos o tres pasos en la cara Le termina pagando con un round ¡Excelente! La vuelta corta de Klesz por iniciar el round Chorio bien medido, perfecto Muy profundo Aparte de ¡Uy! Tres Lagunas Estatación con un poquito de puño Después de todo ese esfuerzo ¡Qué bien! La profundidad y esa patada Para proteger el antiaéreo de Klesz Ojo que Klesz sigue aguantando el tap Ah, va a meter uno en cualquier momento Sí, Lagunas debería visitarse ahora En más de a esto ¡Uy! Es el que te iba a comentar Que Klesz tenía las tres barras Pero Lagunas muy cerca ¡Uy! ¡En counter hit! ¡Uy, muy bien! Sí Perfecto Lagunas Esa es la reacción también en la defensa Y ojo que tiene todo, tiene todo ¡Ooooh! ¡Me lo ha gustado con el tap! Que no lo termine confirmando ¡Eso te quiera el round, Kospo! Ah, y tiene que deshacerse la primera Para quedar safe Concelación de parte de Lagunas Arriba, abajo ¡Aaah! ¡Mais allá! Dos abres Cuatro a uno Tres que lo recibe con el Koskorron Cuatro a uno para el jugador de OnlyTalent Como bien habíamos mencionado ¡Claramente está jugando solidísimo Klesz! Tres que intentando hacer el... El cash out Rápidamente Klesz Está aquí bueno el dinero Por el Fight Money No, pero sorprendente Muy explosivo Klesz En un momento me parecía que estuviera jugando muy defensivo Y pasa una faceta ofensiva completamente Es que es una de las ventajas que tiene en este juego justamente Que las cargas son cortas Y eso te ayuda un montón a que con un personaje de carga Puedes luchar de todas formas Y aparte que los normales también de Ballrocks Son súper permisivos Que bien ahí la distancia del target de Lagunas Directamente es el Tatsu EX para salir totalmente de la esquina Reversal para evitar quedar en Frametrap La distancia es correcta Roussel De Grab Throw Escape Uy, no alcanzó a entrar el chico en medio De Costa a Costa Uy, perfecta la reacción ante... Oh, perfecto lo de Lagunas Buena reacción ante el inminente Overhead que venía en camino Lo castiga con un combo muy bien Sale a la esquina para ganar el round Primer round del trasero de Lagunas Uy, este le daba a dudas Ay, fue nomás por el tap Uy, tropeo ahí Kles Tropeando un poquito de todo Una combinación de Kles Va a comer Y listo Un round para cada uno, para las dudas Se le daban Se le daban a esta pelea Cuidado Ah, nuevamente le daban a estar muy caro Este Shoot Weekend se lo eleva por los aires Un gran pase El agarre de Lagunas Vamos a ver si el fixable le da a pagar aquí con su round Vamos a ver si el fixable le da a pagar aquí con su round Vamos a ver si el fixable le da a pagar aquí con su round Fue directamente por la stun ahí Fue directamente por la stun ahí Reversa perfecto para no quedar en desventaja Uy, le dio vuelta, ojo Uno de los nerfs, la corrida que tiene Se saco el chipshot de encima Cuidado Uy, 3 ha ido por el chip ¿Quién es el traero que metió con el combo? Abrazo al aire Si Se dan un appendix one Antes de continuar con el round Uy, quieren un abrazo Y el buffer que le paga Wow O quizás correlo un poquito más para abajo Ah, esa, sí, ya, perfecto Ahí está Sí Sí, sí, ahí creo que ya está Ya ahí se van a ver entonces los rounds, muchachos Hubo un poquitito de Vixen Ajá El round de Scream Akuma Y la luna es que se va, ya es nada más Lo conversamos hace un rato, sí Comienza el enfrentamiento que Laguna probablemente iba a hacer un approach a priori con Ken Básicamente por el tema de la stamina Y por el tema de la stamina Y por el... Diferentes herramientas que eres muy bueno en esta pelea Pero... Bueno, aquí les llevaba 5-1 No hay nada que perder por hacer un cambio en mitad de round Exactamente Y me parece una decisión correcta Considerando que... El plan con Ken no te está saliendo Por ahí cambiar el paradigma totalmente porque ya, perfecto Es un choto también Pero... Cambia totalmente el paradigma de la pelea le elegir Akuma Sí, aparte con Akuma no... No puedes perder el respeto a la tensión O sea... Cuando te trae a Ajo con el Fierce Te pega como... Te pega normal El daño que da ahí recibir es muy alto Exactamente O sea... Seguramente el que buscáis tus manos son trades Ajá Con Ken estaban surtiendo mucho efecto Uy, ese Trigger extraño que termina dejándolo a salvo Uy, no le puede castigar Qué bien Y sí Y sí Y le termina pagando inmediatamente Sacando el round Con altísima ventaja Sí Con Ken los trades no lo benefician en nada con Akuma Un counter en cualquier lugar de la ventaja Te da significar una fracción de ahí importante Exactamente En un buen encode En esta parte de la una Vamos a ver si le da Un resultado misterioso Cheruke en medio Perfecto, bien aplicado Uy Y es por otro más Uy Salto nomás Como con eso Uy, no le castigo el salto Counter hit No lo confirma Kles Si tenemos respeto al salto Pero Kles Uy Puño, puño Uy Se para con el combo chico Logrando una buena combinación Vortex Uy No te puedo creer Con el Tatsu Termina cruzando Y entra el Hadouken Aero de por medio Si viene otro Vortex No le cambia el lado Karate Chop Sale de la esquina perfecto con el TAP Uy Y el gran Cheap shot Uy El crash counter si alcanza a confirmar Y es que se le arrancando Pero con todo Saltando por el aire Y lo salva de una buena 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 Tengo con el VX Exactamente Flotó tanto rato Akuma que le da para tomar el sultecito Antes de Si Mucho cuidado Yo soy forward Directo a la esquina Recomienzo a la pelea Bien Y es de X Muy difícil de identificar Trabajar en la opción Y éxito El Dimonflip de Akuma Y es que no lo que nos toca con el Y es Yes A la esquina No es de X 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 Uy no es suficiente Ojo Uy va por el grab Cuidado que casi tiene las 3 barras Escapa muy bien El crash counter era una de las opciones más valias que tenia Uy el frame trap si Porque queda totalmente positivo después de eso El error de Laguna en apretar un botón ahí 6 a 1 Ya lo anuncié antes Mate a Laguna antes Che Que respeto Y que tenerle a Laguna Que está ahí en esa situación O sea que Lo que te conecte Te puede llegar a Cuidar los ramas Ajá Haciendo uso muy correcto en el 2-shot class Sobre momentos clave Ajá Justamente Y por ahí lo que puedo haber utilizado también Laguna Haber ido un poquitito por el Por el trade Uy Por ahí spamear la patada chica En total con cualquier forward Habría Habría Traeado Uy 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 Nuevamente dropea ese combo Como que Clayson tiene listo la carga para ese entonces Ah 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 Tema Este es lo que Al lado también es el tema de la stamina de Akuma Que si bien no puede estar opciones positivas en algún momento Es el contra mas grande Exactamente Dos combo y a la casa Uy Uy fue por el Eh Ay va a ver si le castiga Exacto go Shoryu Sin miedo Es atento con los Uuuuuu Es el tema Es el tema que cualquier tap Oh Y en el nivel que sea que le pegue Estando con Akuma Uy Se para con el target combo que sale muy rápido Lo que tiene que estar en la esquina Le cuesta cara a la 1 Que ya es 7 a 1 esto Ah Menos mal que ganó una Con anterioridad de ese 1 a 7 a 0 Zapatero Exactamente No 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 tenemos Zapatero acá Crepe Jajaja Y vamos a tener un nuevo cambio de personaje Que se da río Un cambio de valor no más Yo continuaría con Akuma No esta pensando en Akuma Va a seguir con Akuma así Kalturiya A ver Seamos como concretos Ya va a 7 a 1 abajo El primer plano te funcionó Por ahí este te podía funcionar No le sale tan bien Pero una 100 más ajustable Que el otro que ya perdió 5 peleas Exacto Análisis en los primeros pasajes de esta ya novena pelea Uy entró muy bien Muy bien Muy bien desde el Hadoken aéreo Laguna Ah pues el Grav no termina siendo el caso Porque claro se escapa del abrazo Kles de buena forma nuevamente Y ahora si llega El Grav perfecto Crash counter Y el Stun La Palma Ah Un 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 Ese le puso a Nicole Jajaja Opa Ojo con el stun Oh y se paro nomas con Vestatsugo Shoryu Si es necesario estar buscando el stun por todo el lado Tira la mejor respuesta del nivel del día Vean ahí los normales Confirma perfecto, ojo El Shoryuken, deja doy en el Shoryuken Le cambia el lado y va por el lado Mala decisión Es que eso duele Duele mucho Cuando tu ves que te entraron en salto Sabes que ya es cosa de sufrir Hay que La Preset Si Igles No es un Recompasible No para nada, no corresponde Y ahora tenés solo ganando Exactamente Y la Balmery X Tatsumaki fuerte Va al corner carry Uy sale con el TAB Y sale de la skin evidentemente gracias a eso Y ahora el Tracash Counter No le confirma, tenía el stun a su favor casi No le confirma Uy el perfecto cambio de lado Directamente hacia el Choryuken Un Choryuken Otro Choryuken nuevamente Tira para Kless Cuidado Perfecto Se empieza a prender Con la victoria de Lagunes Un 7 a 2 en este momento Que Puede terminar siendo por ahí el El ¿Cómo se podría decir? Romper el paradigma de la pelea Que ya lleva muchas peleas seguidas que había ganado Kless Y Laguna recuperando un poquitito de terreno Diciendo que sigue vivo En este FT10 Deathmatch En este FT10 Deathmatch Aquí en Dreammatch En este día lunes 6 de noviembre Uy el top Uy el counter hit No me voy a ir Si viene la parte media de la mantilla ¡Catch! Counter de la rodilla Al launcher Y la palma ¡Carate choque! Está perfecto Y ojo con el stun Se viene Uy me sigue a ir por el grab Ya desinitió al stun igual A uno y a otro ¡Uy! Sale con armor Si Muy invento presente Exactamente con el stun Osea con el grab Ay perfecto Es suficiente Es otro round para Lagunas ¡Ay! 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 Pintó Karate Choppy entro nomas ¡Crash Counter! No lo confirma con el segundo feel ¡Uhhhh! ¡Va con counter normal! ¡No crash counter! Si No crash counter Si el de Kauri no está Me voy a dejar seguro que no voy a ir el arma Entonces Kles, yo creo que hace por ahí con la tarjeta Si, esta bien Opa! La presión gratis El chico que medio, obvio El star perfecto Cheap shot al Vtrigger Tiene casi 3 barras Kles Exactamente, un Vtrigger que confirma y listo Un coscorronazo Un cósmico Oh my god Boxer abajo Si Se queda suspendido a los 2 en punto Akuma Recupera terreno Lagunas El público Y es 7 a 3 Donde era 7 a 1 Con todo en contra Como un equipo que me acuerdo yo Que jugó el fin de semana y ganó 5 a 2 ¿Quién los conoce? Con todo en contra Si no olvido Ahí no va a ser a 10 Mientras tanto Lagunas Con todo en contra Pero con la fruta intacta Demostrando que no esta muerto Uy El Stray Forward Eso es lo complicado que por ahí hay un Stray Forward que te entre Y ya se complica un poco la cosa Uy el shimming perfecto Demoning flame directamente Hacia el slime Nooo Y se prendió a Laguna Uy carrusel Tenemos carrusel Uy no lo confirma el combo medir el stun Y ahora que es de costa a costa se lo lleva Y entra el cross up Uy perfecto de skill Cuidado Se vio a la esquina Y no va a ser necesario Se vio a la esquina Si perfecto ahí De recuperar a la Laguna El FID si Pero Se vio a la laguna Se vio a la esquina Lo dirige a la esquina El anti-aereo El anti-aereo que fallaba Uy lo que te confirma en la esquina Laguna Caras de chop Ah perfecto Y el stun Tenemos stun No alcanza a matarlo Cuando pensábamos que estuvo todo el round cargando el tap no Solo Laguna se volvió loco Exactamente 7 a 4 Es que esa es la cuestión Cuando ves que esta saltando El reflejo inmediato de Kles fue lanzar el anti-aereo Pero se encontró con un Hadoken Entonces Complejo Y aparte que Lo que le preocupó es que le intervira Es suspenderlo en el aire Mientras esta Es la direccion de los fire Exactamente Se compungan todas las unidades defensivas de la laguna Uy le entra el salto Y todos sabemos que eso duele 33% ya menos de vida que tiene Laguna Hay otra vez Esta es con barra Si Y le queda muy poca vida en este momento Uy Hay 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 El Hadoken La rodilla Cancela Vortex Oye Tenta engañar Neutro Pero no me apaga Ojo que ya no tiene posibilidad en este momento de trigger Toma Uy El Yago Uy El Gramp se fue lo mas a abrazarlo Garad de chop nuevamente Uy Ooooo Se encuentra con Kles Si Y después de un buen rato Kles vuelve a ganar un round Exacto Guay Ay fue por la palma Por ahí quería que iba por el Y ya esta en la esquina ojo Si 5 segundos de error y ya esta en la esquina Cuidado con estar en el topo de Kles Suido que en medio Obviamente Uy el caer Uy el caer Uy el caer El suelo Mira que suelo Uy no confirma Eso fue un poquito de suerte Tengo que decirlo Si No La patada media U un poco arriesgado Confirma, si el corner carry, el pasito adelante solo uno sale vivo de la AHAA que compleja la situación otra vez fue por la palma uuuuy, pobre el combo fuerte aqui el cuerpo esta muy cómodo aunque no lo pones así OH! y listo la lectura de Kles, el crash counter y el stun 8 a 4 8 a 4 volo a Kuma lanzo el Mesatsuko Shoryu se fue mas lejos de lo que queria y el crash counter le entró fue suficiente y ahora estamos 8 a 4 y ahora se recupera nuevamente Kles que estuvo 7 a 1, pasó 7 a 4 y le tuvo hasta ahi hasta ahi no mas hasta ahi no mas llego la racha de laguna a saber si se puede recuperar de esto obviamente uy castiga ahi la trayectoria del TAM uuuu uuuu que es ahi sorprendiendo la defensa de laguna que es nuevamente que gasta el Kles y sale como helicóptero ah uuuu uuuu cancela a pesar de que la activacion de Vtrigger en esa situacion queda castigable la pudo haber aprovechado Kles uy ojo hay carrusel o hay wake up extraño uuuu 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 reversal ojo uuuu 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 a la palma muy tarde para tratar de solventar a Kles, pero la decisión quizá un poco más sabio de 1h que utilizarle el barrido del Dimon puede ser, si para que Alvin, te rompieron de petroja y ahora Winter tapara que Kles se rechara bien una micro decisión que le cuesta el primer round esta pelea número 12 número 13, perdón si, el corner carry perfecto y ahora cambia de lado con el slide obviamente eso no queda investigable cae a salvo el reversal confirma perfecto el combo chico atac su chico y Tatsu fuerte vuelve de medio de la pantalla uuuuuh 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 pasó de largo si y va por el reset por el ultimo ese uuuuuh uuuuuh no te puedo creer ningún miedo uuuuuh uuuuuh no es suficiente, no es suficiente uuuuuh uuuuuh primera vez que se da like en toda la serie y paga si final round quiere ir por el 8 5 lagunas muy pareja de recursos ambos no recibe el retorno lo confirme la la patada media hay hay el corner carry perfecto lo hace gastar la barra en el engaño y el stun no 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 casi caro te chico uuuuuh y el simming ah 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 perfecto el combo de lagunas para mantenerlo en la esquina uuuuuh 8 a 5 le da la ventana estribe para ejecutar su especial y le paga muy bien lagunas con exhibicion mostrandole la talla de la chala y perfectamente lo que aplica Laguna es en la esquina también el shimming perfecto que fue lo que terminó definiendo la situación tal como debía haberla hecha de hace mucho rato ya Laguna, pero ahora recupera el terreno bien con Akuma, está haciendo las cosas mucho mejor, uy, hay carrusel, uy, abrazos al aire, combo fuerte que lo confirma, perfecto, vemos con el stun, el troublescape, ooooh, buena acción de Laguna, ay, ay, el lockdown, uy, la da de kick, está vuelto a loco Laguna, lo quería cerrar, lo quería cerrar, ay, ooooh, la estoy forward, lo necesito de la ejecución que termina encostando, perfecto el antiaéreo de Iglesias, si, no matemos todavía el roster de Laguna, pero nada está dicho, ay, el shimshot ahí está, uy, la golpea, y lo alcanza a castigar, uy, ay, el stun, no alcanza a hacer ninguna de las dos cosas, ni stun ni muerte, Jogoken para activar, uy, no, 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 Uaah, no te crey, NO LE CREO, NO L pobreo, UOOHO, Laguna recupera terreno, 50 segundos de soltos y drop, wow, ranando sin hacer preguntas openly con el%. y de mira saliendo perfecto, con el targets combo, OOOOH, está malachado, mal momento para tirar el Tatsu. ¡El Slice! ¡Oh! Confirma perfecto Tatsumaki fuerte ¡Oh! ¡El Launcher! ¡Ah! 8 a 6 y se cortó la distancia Recordemos que estuvo 7-1 crece en un momento Exacto, Lagunas Dejándolo todo en la cancha en este momento En la balda del training stage Este es el 6th win para player 1 Round 1 ¡Flight! Una serie en juego y es el primer Karate Chomp Ese finish que me gusta El Crash Count entra bien ¡Uy! Entra el Churiken fuerte Obviamente no en su plenitud Dada a la caja Obviamente no queda castigado el aro ¡Muy bien! ¡Muy bien! Está apelando mucho a los normales esta vez ¡Kless! Porque sabe que puede entrar contra mí ¡Oh! ¡Ele demina entrando nuevamente el Hadouken! Y el corner, el Carrier y... ¡Oh! ¡Y el Crash Counter! ¡Va por otro! Naturalmente es la distancia que busca Kless La recuperación es altísimo ahí ¡El Chipshot! ¡Ah! 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 ¡De costa a costa! ¡Cancela preguiéndose! ¡Muy bien! ¡Sarga el combo es suficiente! ¡Pega Martin! ¡Pega! ¡Le gritan desde fuera de la reja! ¡Sarga! ¡Ah! 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 ¡Y terminando la round! ¡Muy bien! ¡Y se me acerca cada vez más al Machpoint Kless! ¡Pero la 1 está de noces! ¡Ah! 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 y vamos a quedar entonces a la que podría ser la pelea definitiva para el representante de ONLY TALENT pero dale que Laguna no está muerto exactamente como decíamos estuvo 7-1 abajo y estamos en el 9-6 ahora y insistimos, esta para cualquiera son 4 peleas las que necesitas uuuuy confirmado eh lo normal es que lo complica es que al saltar ese grande debes saltar no te cante lo más malo estuvo muy cerca, aaaaaaay se apara nada más con mensaje su gozoryu va por la palma sigue el stun, ayyyyy el stun seguía como carta en la mesa pero uuuuy castigo pero de aquellos sale directamente con el straight forward aprovechando el B-Skill se ha aportado el B-Trigger sale con el tiro de miedo ahí está que bien la confirmación no decide utilizar sus especiales y nada más confirma controles normales ayyy ya agarra último flip antiaéreo y buscándole el crash counter con los coscurrones ay 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 termina entrando el bueno hace un swing que no entra castiga muy bien uuuuy pasó de largo que cosa que cosa castiga el cabezazo de reversal no ya uy como vale esto puede ser el motion del B-reversal de Balrogue es una mentira cae a salvo no la presión encima de laguna pero no esta de amor vencido de hecho en los tier listos del mundo concuerda en que Akuma es el tier mas alto del juego uuuuy claramente no queda castigado el de ahi ooooy el aire es deathmatch point para gleser en este momento en este momento la verdadaría el FT10 y ojo que las cuales igual tienen casi 3 barras uuuuy el 3 mas extraño del mundo otro vergen esta vez entró nuevamente sale con eso eh laguna con el Flippy-X a punto de llenar su primera barra 360 de BHD mucho cuidado flip tempo mas extraño nuevamente como el campeonato con el salto no he visto el Chuyuk en medio trató de hacer un launcher rapidísimo a modo de antiaero para poder seguir en combinación ooooh, el WF perfecto al Chipshot Reset Welcome to Reset CT y el Vidal Azul ahí está chicos, es el 10 a 6 ya no hay maldiciones en el aura de Kles a ver, nadie lo detiene no, imagínate en esta pelea en este evento, dos participantes podría haber quedado segundo exactamente, podría haber quedado segundo y no fue el caso algo sabe no, muy bien, perfecto lo de Kles muy bien también lo de Lagunas, que mostró temperamento para salir 17-1 en un momento eso es importante no, muy, muy, pero muy destacable se pasó se pasó realmente exacto y bueno, en un rato más tengo entendido que viene Bike también a jugar KOF si, probablemente vamos a tener varios enfrentamientos en día de ahí si, hay para rato lamentablemente yo los tendría que dejar porque me tengo que ir a casa a cumplir con mis labores de familia exactamente pero FADOR ah? FADOR aquí hay falta Factor, CL pero la verdad es FADOR jajajaja a ver, y respecto a lo que se está diciendo en el chat que está encendido está encendido está encendido, ojo con eso es importante también saber que no hay personaje que realmente sea tan fácil de ocupar en Street Fighter V claro o sea en el papel todos se pueden ver fáciles de ejecución pero en verdad llegar al training room ponerse a hacer las cosas estudiar los matchups hacer todo lo que corresponde es complejo es complejo no es cosa llegar y jugar eso va a ser la tarea o sea, claro en ejecución puede que Street Fighter V no sea el juego más exigente ajá pero ahí te vas a tener que tomar mucho mejor toma de decisiones o sea plantearte las peleas de manera más correcta el mind game de Street Fighter V el mindset que tienes que tener es sí o sí lo primordial en el momento de enfrentar cualquier tipo de matchup aunque sea a tu favor entonces por ese lado es como se podría decir por ese lado es cuestionable cuando uno puede decir que este personaje gana gratis perfecto si tú eres especialista en Balrog quizás puede tener cierta ventaja contra ciertos personajes porque claro Balrog está muy bien posicionado también en el tier list hay un personaje que tiene muchas cosas que le dan a salvo y es muy difícil de castigar pero por otro lado también tenemos que es un personaje que si bien tiene mucha vida y todo eso carece de algunas herramientas también claro está limitado en herramientas como bueno no tiene el mejor de los wakeups exactamente depende del target combo no tiene el mejor de los mixups tampoco exacto pero claro es una pared muy difícil de tratar de ir a buscar exactamente te puedes ir a tocar con un puño cancelado o lo que sea puedes ir a tirar una bola que no tienes que tirar exactamente cualquier cosa más encima se ejecuta con con una un motion de de super de Saduken ajá que no es de carga entonces claro tiene sus herramientas ventajosas pero tampoco es el personaje perfecto exactamente y como también decíamos hace un rato o sea para mí y para mucha gente sin cuestionable que Akuma está primero en el tier list porque es bueno tiene unas herramientas tremendas un daño muy bueno un trigger que te ha vuelto una pelea pero en este caso a pesar de que Laguna sea una especialista en en personajes que quede con en chotos por decirlo de alguna forma se ve enfrentado a un Klesk que también entiende mucho del match que entiende mucho del juego también entonces claro con un personaje que quede por sí en el tier list está un poco más abajo termina ganándole igual no hay personaje que quede por sí te vaya a garantizar la victoria jamás lo es así no y tampoco no hay bottom tier que no te vaya a hacer pelea por parte de un especialista exactamente y eso se viene dando desde tiempos inmemoriales sí no hay juego que no se enfrente a eso o sea todos todos los juegos tienen esa realidad y todas las personas que también lo tienen ¿cómo? ah sí obviamente como dice el tío Rennig naturalmente tiene razón es importante chicos que si ustedes exactamente si quieren agendar su Deathmatch perdón también su FT10 aquí en Hell in a Cell en Dreammatch pueden agendar aquí con los muchachos hacer su respectivo depósito agarrar a su rival y venir aquí a medirse en Hell in a Cell en Dreammatch por el Fighting Room todos los días lunes desde tempranito que están acá los muchachos haciendo FT10 si hay retas pendientes si hay alguien que dice que te tiene que hacer online aquí es donde se resuelve eso exactamente y con público con jaula con tele sin lag todos los factores para que sea pero sí o sea para que sea para que valga exactamente eso básicamente bueno cerrando el tema al final de los tiers y de la gratuidad que algunos pueden ver en algunos personajes o sea el que usa bottom tier ganan harto si aquí es especialista ganan harto porque por algo es especialista exactamente o sea Cusumondo por aquí este juego que para mí lo más característico de este Street Fighter que no tenía por ejemplo Street Fighter 4 que sí tenía muchas cosas que eran gratis y muchos personajes que eran realmente muy desequilibrados aquí este juego se gana con la cabeza para mí este juego lo tienes que ganar con la cabeza con el estudio y sobre todo con la lectura de las situaciones mismas que te plantea el juego pero para mí por ahí pasa el tema y hemos tenido campeones de liga muy importantes con Sankif con Yuri con con muchos personajes del cast o sea exactamente como muerto básicamente y sí o sea todo depende del personaje que vaya a jugar tenemos en ese caso a Fang por ejemplo que es un personaje realmente muy malo con una herramienta super pencast que aún así tiene la posibilidad de la mano de Sank por ejemplo claro lo nerfearon por un player exactamente lo terminaron nerfeando porque Shial terminó jugando bien con el personaje entonces son cambios y son cosas que por ahí no te indican que los personajes son grandes sino que el jugador es quien es responsable de la victoria más que nada muy bien empezamos a hacer ya los cambios porque ahora se viene The King of Fighters 14 y siendo ese el caso no encuentro los nombres todavía pero claro se viene Koff y eso significa que se viene del Team Dreammatch el dueño de casa se viene Baeck vs L.B. Rigosam y ahora acá lo dejo a usted los controles y no sé si se va a seguir comentando usted yo como decía tengo que ocupar labores familiares en este momento y he de partir haganlo pero claramente lo dejo en las manos del más lindo del que más sabe lo dejo con casquito chicos y bueno espero que hayan disfrutado Street Fighter 5 chicos nos vamos a ver de nuevo la próxima semana claro está y ahora los dejo con casco muchachos para Koff 14 vamos muchachos que lo sabe Bucilla se va directamente para Kana pura bendizuane el hombre excelente tenemos puras estrellas aquí en el local vamos a esperar nada más que se tengan los muchachos sus herramientas de trabajo y nos vamos con el segundo FT10 en el stream de Dreammatch un beso ahí un beso ahí un beso ahí un beso de لو Salude por favor al chat maestro Muchos saludos para la gente que ya se Está integrada hace rato Viendo el deathmatch Delante de Lagunas contra Kles Kles ahí avasallador Demostrando que también hace poco ganó Ganó torneito el fin de semana Consolidando su liderazgo Bien en red chalón Completamente fue dejar abajo en segundo lugar De acuerdo a lo que supe Entonces ya está precisamente En capacidad de codearse con los mejores Y ahora se nos viene KOF14 Ojo ahí Y ya nos viene nada más que nada menos que Alguien dejaron segundo el fin de semana Que no estamos acostumbrados a ganar Regularmente torneos Especialmente Steelfighter 5 Baek Y Kles lo deja segundo Lo deja ahí con las ganas de coronarse campeón Por Winners Black O sea no se diga una pelea Viene muy salgado Kles Felicitaciones a él A su team que quizá le está ayudando Obviamente Tendré el apoyo hoy siempre desde la gente de OnlyTalent Pero ahora nos vamos a algo completamente diferente Nos vamos para los amantes de SNK Los amantes de King of Fighters Efectivamente nos vamos con algo un poco más frenético Y también precisamente entre dos de los jugadores más poderosos Con mejor nivel de la escena como es DM Baek Con su equipo ya bastante consolidado Y Rigo Sam Que también tiene equipos consolidados Pero no obstante se caracteriza por usar personajes que no son tan usados Que requieren bastante más técnica O sea Tú ves en el mundo no hay casi ningún Kukri jugando Y este sujeto le saca absolutamente todo de los jugos Sí Al personaje con Gunguil también Con Shunei Utilizando personajes nuevos mayoritariamente que no son conocidos Y su estrella que es Geese Howard No y tienen herramientas que te pueden sorprender de repente O sea claro No te va a sorprender como player Porque tenías un fundamento de defensa y de ofensiva Que no es nada nuevo en un juego de pelea Sabes cómo cubrirte y todo Pero es una herramienta a la que no estás acostumbrado O sea Hay muchos personajes que vienen de iteraciones anteriores de King of Fighters Y a conocer lo que tienen Cómo Cuáles son sus mejores herramientas de wake up Cómo te presionan Incluso sus normales se mantienen durante el tiempo En efecto En efecto O sea ya se reconocen las propiedades enteras Las propiedades de close up de los personajes Pero Si nos detenemos en el caso por ejemplo De personajes como Shunei Personajes como Kukri Claro Que no suelen ser tan efectivos para el jugador novato Porque son personajes que se basan En los set up y en los mix up Sí Entonces Rigo Sam es especialista Shunei que no recibió mucho amor Durante su trayectoria Mientras se ha desenvuelto King of Fighters 14 Pero hay jugadores que se le están sacando el jugo por ejemplo Y otros también lo han dejado Dorta estuvo jugándolo mucho tiempo Y después Lo bancó Dorta ahora está jugando Mayten Kun Otro de los personajes que no precisamente compañero de equipo En la historia de Kukri Respecto a Shunei Hemos visto también otros Como Reinalda Ahí en Estados Unidos Que también usa Ganguil Pero con estilo totalmente distinto Al de Rigo Sam Y va Ya se nos mete la jaula Sí Entonces estamos a punto de comenzar El deathmatch La jaula cerrada El jugador Que está de local Vaek En su local Dreammatch En su casa Encontra el representante De la vara Va Va Ya No No Sí Cuenta la bomba Vale para que quede separado Vale